Y vamos a recibir con fuertes aplausos, desde Colombia, Lucho Becerra es Nietzsche. Y donde está mi gente peruana, la mano hacia arriba. Desde Colombia para todos ustedes, un placer eterno. Arromelo Maestro. Buenas noches mi gente. Cali, pachanguero. Cali, luz de un nuevo cielo. Cali, pachanguero. Cali, luz de un nuevo cielo. De romántica luna, el luchero que es lento. De mirar en tu valle, la mujer que yo quiero. Y el jiquero que canta, calle que se levanta. Carnaval en Juanchito. Todo un pueblo que inspira. Cali, pachanguero. Bede, 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 bede. Cali, luz de un nuevo cielo. Cali, pachanguero. Cali, luz de un nuevo cielo. Cali, luz de un nuevo cielo. Es por eso que espero que los días que lejos, como dure mi ausencia, sabe bien que me muero ahí. Todos los caminos conducen a ti. Si supieras la pena que un día sentí. Tú andes frente de mí, tus montañas no vi. ¿Cómo dice? Que todo el mundo te cante. Ay, que todo el mundo te mime. Se lo suelto ahí pa' que mire. No me voy más ni por miles. Permita que me arrepienta, oh, mi bella cenicienta. De rodilla mi presencia, si mi ausencia fue tu ofrenda. Que todo el mundo te cante. Que todo el mundo te mime. Ay, que te mime. Se lo suelto ahí pa' que mire. No me voy más ni por miles. Un clásico en el pascual, adornado de mujeres sin par. América y Cali a ganar, sí. Aquí no se puede matar. Que todo el mundo te cante. Y esas canciones que nos enseñan a mamá. Esa vez no se le olvide, rusa. Y dice así. No me voy más ni por miles. La cucaracha, la cucaracha. Ya no puede caminar. Porque le falta, porque le falta. Tú andas para bailar, que buena más. Todo el mundo te cante. Ay, que te cante. Todo el mundo te mire. Y para los cachones. Yo se lo suelto ahí pa' que mire. No me voy más ni por miles. Y como que te cachondean, vagabundo. Como que te cachondean. Como que te cachondean, vagabundo. Como que te cachondean. Todo el mundo te cante. Ay, que te cante. Todo el mundo te mire. Ay, que te mire. Yo se lo suelto ahí pa' que mire. No me voy más ni por miles. Que barranquilla, puertas de oro. París, la ciudad luz. Nueva York, capital del mundo. Del cielo Cali, la sucursal. Te vuelve más. Todo el mundo te cante. Ay, que te cante. Todo el mundo te mire. Ay, que te mire. Yo se lo suelto ahí pa' que mire. No me voy más ni por miles. A mí ya siento tu aroma. Cualquiera gusto, razona. Que Cali, Cali, señoras, señores. Lo de Manceloma. Y yo quiero ver a toda mi gente con la manito arriba. Con la manito. Todos los salseros esta noche con la manito arriba. El que no hace la mano es porque... ¿Y dónde está la gente acá arriba? Con la manito arriba, a ver. ¿Dónde están los salseros? ¿Cómo? Acá arriba los salseros. Eso es. Y te lo dice Lucho Becerra. Suelta lo que hay. Uh-huh. Cali. Señor y señores, los aplausos bien grandes para todos ustedes. Gracias. Gracias.